Sailor Fag Aquí andamos Que te valga verga si parezco Lord Farquaad, wey Contran mis inventadas Las que son bien adoradas Que cuando van por la calle Adren todas las miradas Todo el fin de semana nos armamos un fiestón La cara pintarrajeada y con glitter mamalón Que saquen las cervezas tan siquiera un mescalito Igual y lo que quieres es un rico forloquito Necesito buenas selfies antes de tan tobre baje Que tardé dos pinches horas en mi puto maquillaje Inventadas y modernas, inventadas y modernas X digan lo que quieran pues nos vale mucha verga Inventadas y modernas, inventadas y modernas No le temas a la gente que aquí todas te aceptan Inventadas y modernas, inventadas y modernas X digan lo que quieran pues nos vale mucha verga Inventadas y modernas, inventadas y modernas No le temas a la gente que aquí todas te aceptan Vente vamos pa' la calle Ven planeate un buen look Ojalá que al mirarnos Todo mundo quede shook Cago a más en las manos con los culos bien volteados Esos vatos que nos sufran son machitos bien aguados Saca la sombra visu, saca tu labia ladara No importa si eres pioja pues aquí eres adorada Necesito buenas selfies antes de tan tobre baje Que tardé dos pinches horas en mi puto maquillaje Inventadas y modernas, inventadas y modernas X digan lo que quieran pues nos vale mucha verga Inventadas y modernas, inventadas y modernas No le temas a la gente que aquí todas te aceptan Inventadas y modernas, inventadas y modernas X digan lo que quieran pues nos vale mucha verga Inventadas y modernas, inventadas y modernas No le temas a la gente que aquí todas te aceptan Qué pedo con la raza, que se siente agredida Güey, si tanto te molesta, por allá está la salida La gente se asusta y nos ven como maníacos Quizás se les olvida que todos somos bellacos Aquí andamos al 100 disfrutando de la vida Me está cargando la verga por andar amanecida Necesito buenas selfies antes de tan tobre baje Qué tardes, dedos, pinches, horas en mi puto maquillaje Inventadas y modernas, inventadas y modernas X, digan lo que quieran, pues nos vale mucha verga Inventadas y modernas, inventadas y modernas No le temas a la gente, que aquí todos te aceptan Inventadas y modernas, inventadas y modernas X, digan lo que quieran, pues nos vale mucha verga Inventadas y modernas, inventadas y modernas No le temas a la gente, que aquí todos te aceptan